Y es día muy importante porque es día de salud para compartir con ustedes algunas inquietudes, de alguna novedad en particular en cuanto a la parte física se refiere. Tenemos un tema, Mónica, muy interesante, de mucha advertencia, porque nos puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Mónica. Y es que más vale prevenir que lamentar. Vamos a hablar de los aneurismas. El aneurisma cerebral es un área protuberante y debilitada en la pared de una arteria en el cerebro que produce el sanchamiento o distensión anormal en algunos pacientes se puede estallar. En la mayoría de los casos, un aneurisma cerebral se produce en una arteria situada en la parte frontal del cerebro que suministra sangre rica en oxígeno al tejido cerebral. Cualquier arteria cerebral puede desarrollar un aneurisma. El tipo más común de aneurisma cerebral se denomina aneurisma sacular o valla y representa el 90% de los aneurismas cerebrales. Vamos a hablar hoy de las causas, de las complicaciones, de los tratamientos con un médico neurocirujano vascular de la clínica Mederi. Doctor William Cortés, bienvenido. El doctor Cortés, bienvenido. Muchísimas gracias. Mónica, muchas gracias por su invitación. Vamos a advertir antes de que empiece usted a hablar sobre este tema a que el 410-7325, que es nuestra línea telefónica, queda completamente habilitada si usted tiene alguna inquietud. Bueno, doctor, ya después de la introducción de Mónica, esto de la aneurisma es complicado, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cómo son los primeros principios de una aneurisma, doctor? Hernán, muchas gracias. Hoy quiero aprovechar este momento, no solamente para hablar del tema de aneurisma, sino también de crear un poquito de conciencia con respecto a esta patología. Cuando hablamos de aneurismas, voy a hacer primero una tesala. Es una enfermedad mortal, mortal. Estamos enfrentados a una condición clínica donde, mire lo que dicen las estadísticas, a la persona que le da un aneurisma, el 50% se muere en los primeros 30 días. ¡Guau! El 50%! 50%! ¡Qué alto! Estamos hablando fraccionado. En la primera semana se está muriendo casi un 30% y en las consecuentes semanas se muere el restante porcentaje. ¿Es una patología que se puede evitar? Se puede... Es muy difícil, es muy difícil, porque nadie sabe quién tiene el aneurisma. El aneurisma se puede presentar de dos formas. O sintomático, cuando se revienta y hace el hecatombe, y hace todo el trauma, o cuando se presenta de una forma incidental por una casualidad. ¿Cómo por ejemplo? Es una bendición de él. Tú llegas consultando por una patología muy diferente, porque tienes mareos, porque te está bajando el azúcar y alguien te pide un TAC de cráneo, y en el estudio del TAC aparece una imagen, dice algo sospechoso de un aneurisma, y se llama un aneurisma incidental. ¿Y se ve qué? ¿Como un lunacito? ¿Cómo se ve? Como lo definió bien Mónica. Eso es una dilatación anormal en la red de vasos del cerebro. El cerebro tiene cuatro arterias que lo están nutriendo permanentemente. Dos carotidas, dos vertebrales. Y entre las dos, en la base del cerebro lo forman un polígono. Y de ese polígono sale una red de vasos que riga todo el cerebro. Algo particular, el cerebro depende 100% de sangre. La neurona no reserva nada, ni oxígeno, ni glucosa, ni nada. Entonces, la suplencia de sangre tiene que ser permanente. En la cantidad de sangre que está entrando al cerebro, en algún momento pasa algo, que no sabemos qué es, mediante la cual se comienza una pared a dilatar, y a formar como si fuera, perdónenme la expresión, una tetita, una dilatación, como cuando la llanta... Un globito podría ser. Un globito. Como cuando la llanta se comienza a dilatar, se le comienza a formar una bolita. Así se ve en las arterias. Tenemos una de las primeras inquietudes de nuestros televidentes para que, por favor, usted, mi querido doctor, la responda si está en la mano. Aquí está. ¿Qué es la embolización? Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, lógicamente el manejo consecuente es cerrar ese aneurisma. Esa dilatación está en la red vascular. O sea que así como le llega sangre a las arterias, lógicamente esa dilatación se está nutriendo. Si hay un aumento de la presión, si hay una pulsación, bajo cualquier circunstancia, estrés, angustia, una enfermedad de base, hipertensión arterial, consumo de drogas, fumar, bebidas alcohólicas, inciden, lógicamente, en que el flujo aumente mucho más. Y llega un momento en el cual esa dilatación se rompa. Cuando se rompa, se está rompiendo frente a todo el árbol arterial. O sea, eso es un tubo abierto en el cerebro. Y acuérdense que el cerebro está contenido dentro de una estructura ósea que no permite que se expanda. No es lo mismo que el pulmón, que el intestino, que usted se distiende. El cerebro no. El cráneo lo tiene protegido. Pero en ese momento es un arma en contra. Porque el cerebro no sabe para dónde expandir. Como que se encapsula. Se encapsula. Eso se llama una herniación cerebral. Y eso es lo que mata a la gente. Ustedes han escuchado muchas veces las personas que les dicen, nos entramos a bañar, abrí el agua fría, me estaba bañando con agua fría, sentí un dolor de cabeza y me cae. Fuego. Hice un infarto. Lo más probable es que sea una aneurisma rota. Y se entendió que posiblemente era este infarto. Fue lógico, todos morimos porque se les para el corazón. Pero la causa es desencadenante. Pero la causa es esa cosa. Luz Neida de la ciudad de Buitama, la tenemos a través de la línea telefónica. Luz, bienvenida a las mañanas con uno. ¿Cómo está? Bien, gracias. Felicitaros por el maravilloso programa. Luz Neida, muchas gracias. Aquí está el doctor Cortés para su pregunta. Yo le quisiera preguntar al doctor que si de pronto uno tomándose la omega 3 puede prevenir algo de eso. ¿O qué alimentación le puede servir a uno para tratar un poquito de eso? Gracias. Muchas gracias. Mira, el desencadenante del aneurisma es desconocido. Hay factores hoy en día que se están relacionando con, posiblemente, y es lo más, que es la teoría más aceptada, es teorías genéticas. Hay rasgos genéticos que permiten que tu pared se debilite para que durante la pulsación el aneurisma, lógicamente, se vaya formando. Pero si es cierto es algo, que hay factores asociados al aneurisma. ¿Qué son cuáles? Y el principal factor son tres. Hipertensión, cigarrillo y el consumo alcohol. ¿La hipertensión es la que tiene uno la tensión alta o baja? La presión alta. ¿La presión alta? La presión alta es la presión que ejerce la sangre a través de su recorrido por las arterias. En la medida que la presión vaya aumentando, va ejerciendo una fuerza sobre las paredes. Y esas paredes tienen una tensión que logra contrarrestar esa presión. En la medida que la presión se incremente, en el transcurso del tiempo, esas paredes se van debilitando. En la medida que se van debilitando, se comienzan a debilitar tanto que se comienzan a volver tan frágiles, que permiten, bajo un factor genético, generalmente, que se comience a formar la bolita. Si la presión sigue creciendo, porque usted no se la controla, porque no se toma la medicación, porque no controla los factores de riesgo de la hipertensión arterial, obesidad, cigarrillo, sedentarismo, estrés, personalidades, todos estos factores inducen a que en algún momento la presión sea tan fuerte que reviente la pared y ahí viene la hemorragia. Se ha mencionado tres factores, doctor, que pueden aumentar el riesgo de que aparezca, que se desarrolle un aneurisma. Son el alcohol, la presión arterial alta, la hipertensión y también el cigarrillo. En una persona que no fume, que no tome y que tenga una presión normal, ¿se puede desarrollar aneurisma? También, los riesgos son bajos. A ver, porque yo puedo tener una disposición genética a la enfermedad. Y eso nadie lo conoce, ni tú lo sabes, ni yo lo sé, ni uno lo sabe. ¿Y puede ser congénito, Domen? Puede ser, sí puede ser congénito. Hay una variante de enfermedades congénitas. Hay entidades, por ejemplo, el aneurisma se asocia a otras enfermedades, riñones poliquísticos, una enfermedad generalmente en la cual se debilita y se pierde un colágeno, se llama la enfermedad de L. Dalos. Y las personas que tienen estas enfermedades desarrollan con más frecuencia aneurismas cerebrales. Entonces, sí puede desarrollarse. ¿Es genético? Sí. Si en mi familia hay más de dos líneas directas con aneurismas, yo puedo tener un aneurisma. ¿Hay unos síntomas iniciales donde se pueda uno dar cuenta que pueda tener una aneurisma? Sí hay un síntoma, que se llama la hemorragia sentinela. 30% de los pacientes, antes de que se reviente, hace una hemorragia sentinela. ¿Qué es la hemorragia sentinela? Un dolor de cabeza. Él, como si nunca antes lo había tenido. O sea, una persona que normalmente no tiene, ya se ha habituado. Sí, el popular es la cefalea o migraña que tiene alguien, pues... Pero cuando tu dolor de cabeza ya pierde las características en intensidad o en frecuencia, y que no se dé manejo convencional, mucho cuidado. Yo le estaba contando el caso particular de alguien que, bueno, todo el mundo lo conoce, que es Juan Manuel Correal Papuchis, que incluso le escribió un libro del cual él cuenta y hace su testimonio de cómo en alguna oportunidad al mediodía estaba en Cúcuta con un amigo y él venía hablando normalmente, empieza a perder el habla y termina en la clínica, para resumir el cuento, con un aneurisma, pierde su voz, pero logra de manera casi sobrenatural sobreponerse al tema. ¿Son casos completamente aleatorios con el de Papuchis? Claro. Es que, mire, la incidencia en Colombia está más o menos agrada en nueve casos por cada 100.000 habitantes. Entonces hagamos más o menos la proporción. En Colombia, en otras partes del mundo, uy, ya está raramente alto. Japón, Finlandia, son casi 60, 70 por cada 100.000. Uy, es una barbaridad. Tenemos en otras partes del mundo más, lógicamente, más incidencia. ¿Que se puede presentar sin que algún factor, sí? Es muy raro, pero se puede presentar aún más. Ya hemos visto casos en niños. Los aneurismas no son patólogos de niños. ¿Y en la estadística mujeres-hombres? Mayor la mujer. ¿Más las mujeres? Más la mujer. Entre la quinta y sexta década de la vida. Ese es el pico máximo. Y eso tiene, lógicamente, explicaciones. Entonces, entre la quinta y sexta década de la vida, la mujer ya deja de producir sus hormonas normales, básicas. Y eso, lógicamente, las hormonas son neuroprotectoras, carne protectoras. Y cuando viene el proceso, lógicamente, ya de... ¿Menopausia? Claro. Se deja sin esa defensa. Entonces, de ahí está que la enfermedad coronaria, antes de los 50 años, es muy rara en la mujer. Pero después de los 50 años, se incrementa sustancialmente. Sustancialmente. De ahí vienen las campañas. Perfecto. Otra inquietud de un televidente para usted, doctor. ¿El tabaquismo puede generar aneurisma? Por ciento. Ciento por ciento. En estos días estamos revisando un artículo de las guías europeas. Hay factores que son modificables y hay unos factores que no son modificables. La edad no es modificable. El sexo no es modificable. La genética no es modificable. Pero los modificables, como son el cigarrillo, se ha visto que per se, solo, sin ser hipertenso, per se, el solo hecho de fumar, incrementa mucho más el riesgo de una enfermedad. ¿Y si se ve fumador pasivo? Casi lo mismo. Casi lo mismo. Casi lo mismo en el tiempo. ¿Hay en el cigarrillo que es lo más venenoso? ¿El alquitrán? ¿La nicotina? No, tanto el alquitrán como la nicotina. La nicotina, porque recuérdate que la nicotina es un primo hermano de la cocaína y de todos los lógicamente examinas. Y el efecto lógicamente... ¿Por eso es adictivo? Claro. Y actúa específicamente sobre cierto tipo de componentes del vaso, del vaso arterial. Hoy en día tenemos las enfermedades cerebrovasculares por la adicción a la cocaína terribles. Infartos en personas jóvenes. Hay síndromes ya demostrados. Hay un síndrome de neurología que se llama el síndrome de Ballenberg. Es un síndrome ocasionado por el consumo crónico de cocaína. Y se infarta. Claro. Yo como una persona que estoy de pronto... Yo no quisiera con usted o con Mónica o algo. Y yo hubiera algún tipo de sintomatología que puede usted tener en ese momento algún tipo de aneurisma o todo lo grave. ¿Se manifiesta particularmente en el tema del habla, en el tema de la caída? Depende del territorio donde está frente. ¿Dónde más? ¿Cómo se puede manifestarse? Los territorios más anteriores son los de circulación anterior, los de carótida. Y ahí están los de la comunicante anterior, que tienen que ver con los dos lóbulos frontales. Sí. Y los de la posterior y los de la media, que tienen que ver con área motora y área de lenguajes. ¿Que son, por ejemplo, qué? La caída de un párpado. Entonces, la persona que comienza a... Aparte del dolor de cabeza... Sí. ...comienza a focalizarse. ¿Focalizarse qué es? Comienza a dar una sintomatología neurológica definida. Se le desvía un ojo, se le cae un párpado, se le cae mano, paraliza la pierna. Y ahí comienza a hablar disártico. Y la otra cosa, las náuseas y los vómitos. Porque la sangre en el cerebro es muy irritativa. Entonces, esa hipertensión con sangre, el paciente se vuelve muy sintomático. Y sabe que es lo peor, que muchas veces los confunden con episodios de migraña complicada. Y le dan salida. ¿Hay de inmediato qué hay que hacer? ¿Ir a urgencias? Urgencias. Y lo primero que tenemos que tener con esa sintomatología, un estudio imaginológico. Corra. Con el estudio imaginológico, ya uno decide qué vamos a hacer. Y si es eso, hay que tratarlo rápido. Total. Tenemos inquietudes en las redes sociales. Arroba Manenas con uno y la primera pregunta es la siguiente, doctor. ¿En una resonancia magnética normal se podría diagnosticar un aneurisma? Sí, claro. Sí. Tanto las dos presentaciones, el aneurisma sintomático como el aneurisma incidental. ¿El aneurisma va evolucionando, va creciendo tal vez como un tumor, bien sea verindo, manídeo? Porque acuérdate que como hace parte del contenido vascular, cada vez que el flujo aumente, en el transcurso del tiempo, el aneurisma va creciendo. Así mismo, lógicamente, se va distorsionando. ¿Y cuánto tiempo puede tardar desde que está como una semillita hasta que...? Hoy en día, mire, hoy en día tenemos estudios en los cuales se hablan de los aneurismas de nuevo. ¿Cuál es el aneurisma de nuevo? Yo opero a una paciente con un aneurisma. Sí. Ya se ha calculado que esa persona, por el hecho de tener un aneurisma, tiene en un lapso de 14 años el riesgo, el 30% de volver a hacer otro aneurisma. Sí, es verdad. Estamos enfrentados a una enfermedad, como yo les dije ahora, mortal, compleja, que es muy difícil diagnosticarla antes de que dé síntomas. A menos de que no se haya roto. Claro. Porque si da síntomas, estamos perdiendo. Y hay dos problemas. Quiero dejar este concepto muy claro, porque a veces la gente cree que, por ejemplo, una persona preguntó, la embolización, sí, es una técnica para ocluir al aneurisma a través de la vía endovascular. Y es como metiendo un catéter a través de una arteria, viajar y hacer un viaje endovascular, llegar a la luz de la arteria y ahí soltar unas sustancias o unos dispositivos para cerrar el aneurisma por dentro. Y se queda ocluido. Eso es lo que se llama la embolización. Ok. Tenemos una llamada telefónica del Peñol, Antioquia. Doña Anita, ¿cómo está usted? Bienvenida a las mañanas con uno, Ana. Buenos días, Hernán. Nos felicito por su programa. Está linda. Muchas gracias, Anita. Aquí está el doctor Rivera. Por favor, pregúntele. Pues quería hacerle una preguntita al doctor. Lo que pasa es que yo hace muchos años sufro de un dolor de cabeza muy fuerte, pero hace más o menos un año y medio, dos para acá, los dolores se han vuelto más fuertes y son con picadas en la cabeza y con movimientos involuntarios en la cabeza y en el cuerpo. Es decir, los brazos se me tiraron, la pierna izquierda, mucho hormigueo también en los brazos. He perdido también equilibrio en el cuerpo. Yo no puedo estar parada mucho rato porque empiezo a balancearme, a balancearme inconscientemente y puedo caerme o cuando voy caminando también. También me vio el neurólogo y me mandó una resonancia magnética y un tal cerebral, pero ambos salen normales. Pero ¿qué me preocupa a mí? Los dolores de cabeza tan fuertes que a veces me duran hasta 15 días y tomo y tomo pastas y no se me quita. Y en mi familia, dos tíos les dio aneurisma y ellos fallecieron de esa enfermedad. Entonces, es lo que más me preocupa a mí. Y yo desde niña sufro de hemorragias por la nariz. Entonces, quería preguntarle al doctor, ¿qué debo yo decirle al médico? ¿Qué examen me debe mandar o si me debe remitir más bien de un neurocirujano vascular para ver qué es lo que está pasando? Y una pregunta muy interesante. Es una patología que es muy común, es una consulta muy común. El dolor de cabeza que no se ve a manejos convencionales. ¿Qué tiene de bueno en el caso de esta paciente? Que ya tiene los estudios imaginológicos. Pero a pesar de eso, ningún estudio imaginológico tiene una sensibilidad al 100%. Ninguno. O sea, no tenemos en este momento ningún examen que nos diga que con imagen de escanografía o resonancia, de descarte. Pero dice algo la señora que es muy llamativo. En su familia, en su línea directa, hay dos pacientes, dos familiares que tuvieron un aneurisma cerebral. Esta señora sería para hacerle una geografía. Si hay una predisposición. Hay una predisposición. Sería conveniente una geotax cerebral si no se quiere hacer una geografía convencional, lógicamente porque es una técnica invasiva. Mientras que la geotax cerebral es una técnica que se hace con una escanografía, lógicamente, pero con otras modalidades de realización. Muy bien, mi querido doctor. Haciendo como un rápido resumen, podemos concluir entonces que el aneurisma difícilmente es curable. Como segunda medida de altísimo riesgo de mortalidad. Síntomas como los dolores de cabeza, la visión borrosa, casos particulares como el caso de una pupila dilatada, el hormigueo, otros síntomas como la alteración de la pupila. Cuando se dilata más la pupila, ¿verdad doctor? Una focalización. Sí, temas también relacionados con adormecimiento, parálisis de un lado de la cara, dolores de cabeza, como usted decía, que sean atípicos a la clásica cefalea, la visión borrosa. Estos son semáforos en amarillo, hormigueo, para que de pronto le paremos bolas y recurramos al doctor, alteraciones de pupila. Y nos estaba diciendo también el doctor que se da a partir de los 50, 60 años, más en los casos de mujeres. Hay que estar más atento en esa edad. Hay unos factores de riesgo como lo es el alcohol, el cigarrillo, la hipertensión. Las drogas. Las drogas, sí. ¿El único tratamiento o la única intervención es a través de cirugía, doctor? ¿O hay algún medicamento que se pueda consumir? No, el manejo si está roto es o cirugía o terapia endovascular, que fue la que les cometió. Sí, la otra, no hay otra opción. Son las dos opciones. Doctor William Cortés, neurocirujano vascular de Medi, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo de la neurisma. Muy amable. Nos toca ponernos las pilas, ¿no? Claro que sí. Porque uno nunca sabe, ese tipo de científico va a decir, no, mañana voy, mañana voy, puede ser tarde, ¿no? Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. La página de Medi es www.medi. Ahora la buscamos. En Google, ¿qué te gusta Medi? En Google Medi, ya, eso es entra de una.